Hola, buenas tardes, mi nombre es Mónica Muñoz, soy la encargada de la unidad asistencial de la Dirección de Desarrollo Comunitario y queremos hacer una invitación para un nuevo proceso de la subvención de beca de transporte año 2024, segundo semestre, entre los días 29 de agosto al 6 de septiembre del 2024, en los siguientes horarios, de lunes a jueves, de dos y media a 17 horas y el día viernes de 14.30 a 16 horas. Se va a realizar en la Dirección de Desarrollo Comunitario en la unidad asistencial. ¿Cuáles son estos requisitos para postular a la beca de transporte, que es una subvención? Son traer la copia de la cédula de identidad por ambos lados, el registro social de hogares, el certificado de alumno regular del semestre que corresponde. Las tres últimas liquidaciones de sueldo para las familias que tienen un ingreso estable. Para las familias que no tienen esta liquidación, se les hará firmar un documento de declaración de gastos. Esta subvención está dirigida a estudiantes que viajan a la ciudad de Coyhaique a estudios superiores. Este proceso, una vez terminado, se pagarán los pasajes retroactivos desde el mes de agosto, para que puedan guardar también sus pasajes. Si tienen alguna duda, 336-564.